¿Por qué nuestra feria es la más grande de América? Porque somos un gran hogar, donde derribamos los muros y abrimos las puertas para todos aquellos que quieran ser parte de nuestra familia. Una familia conformada por personas que le pusieron luces a la vida a través de los juegos pirotécnicos, con mujeres que conquistaron las calles expresando la magia de sus países, grandes deportistas que expandieron su adrenalina en las pistas. Conmemoramos el legado de nuestros ancestros en las fondas y arrierías. La ciudad coreó al ritmo de artistas nacionales e internacionales. Tocamos el corazón de los asistentes expresando el rostro más amable y civilizado de los maizalenos. Seguimos siendo la más grande, porque juntos construimos momentos memorables. Seguiremos demostrando que en esta ciudad encajamos todos. Gracias a ustedes por hacer de la 64ta versión de la Feria de Manizales un lugar de todos y para todos. Gracias a ustedes.